Es uno de los mamíferos más grandes del mundo. Puede llegar a medir 60 pies y pesar más de 150 toneladas. Desde tiempos inmemoriales ha sido la principal fuente alimenticia para los habitantes de algunas comunidades en las costas de Alaska. Nos referimos a la ballena boreal que se encuentra en las aguas del Océano Ártico. Pocos forasteros han sido autorizados para presenciar el ritual ancestral de la cacería de estas ballenas. En parte porque se presta acusaciones de crueldad. Nuestro corresponsal Víctor Hugo Saavedra nos cuenta si se trata de un acto de crueldad o una tradición de sacrificio y provecho. Prácticamente todo el pueblo llegó hasta la playa de Barro en Alaska al escuchar la noticia. Un capitán había capturado la primera ballena del otoño y todos querían presenciar la llegada del animal. Se trató de un hermoso ejemplar de 41 pies de largo y más de 40 toneladas de peso. Para sacarlo del agua tuvieron que alarlo con maquinaria pesada y luego arrastrarlo hasta el lugar donde lo descuartizarían. Esta carne como es la primera ballena del capitán que la agarró, que la cazó hoy, él la va a repartir, él no va a dejar nada para él. El capitán fue recibido como todo un héroe. En parte porque es la primera ballena que él caza y en parte porque gracias a su destreza muchos comerán carne de ballena este invierno. Aquí en Barro somos como unos 4 mil habitantes. Todos comen de esta ballena. Todos comen y sobra. Como para el Thanksgiving y el Año Nuevo. Javier Esparza lleva más de 20 años viviendo en Barro. Él es el único mexicano a quien le permiten ser parte de un equipo de balleneros. Es un privilegio para mí ir a ayudar aquí a los nativos. Por tradición únicamente los nativos o esquimales pueden cazar ballenas. En el caso de Esparza a él se lo permiten por estar cazado con un esquimal. Me he acostumbrado a las costumbres de ellos. Por ejemplo, como la ballena yo me la como, mis hijos se las comen. Así es que para mí, a mí me encanta. Craig George es un biólogo especializado en vida salvaje y lleva 30 años estudiando a la ballena boreal. Los estudios confirman que la carne de la ballena es saludable para comer. La carne está dividida básicamente en dos. Una especie de chicharrón o tocino que consiste en grasa adherida a la piel y cumple un papel fundamental en la dieta esquimal. Es nutritiva para ellos como cazan en el frío y come uno la ballena y se pone uno, o sea que se calienta uno. El resto de la carne es más roja pero también tiene un alto contenido de grasa. Según la antropóloga Ann Jensen, esta carne no solo beneficia a los residentes de las costas, sino también a los del interior de Alaska. La gente del interior realmente no puede obtener suficiente grasa. El caribú nunca tiene suficiente grasa. El caribú es otro de los animales del que dependen los esquimales para sobrevivir. De acuerdo a Jensen, la carne de ballena suplementa esa dieta. Para determinar cuántas ballenas pueden matar cada año diferentes grupos de científicos y esquimales, estudian primero la población de estos pueblos para ver cuánta carne necesitan y además estudian a las ballenas para ver cuántas hay y cuántas pueden matar sin poner en peligro a la especie. La antropóloga Jensen, sin embargo, aclara que la cacería de ballenas es mucho más que un mecanismo de supervivencia. Es esencialmente el foco central de la cultura como existe hoy. Es una tradición tan antigua que se ve en la manera tan eficiente como descuartizan y reparten la carne de ballena. ¿Te da lástima que maten a un animal tan grandioso, tan espectacular? A mí no me da lástima porque no desperdician la carne, se la comen. De acuerdo a Jensen, los esquimales de las comunidades costeras llevan miles de años cazando ballenas y casi toda su cultura gira en torno a esa actividad. Si no las están cazando, se están preparando para ir a cazarlas o para celebrar, ojalá, una cacería exitosa. Desde sus danzas y folclor hasta los monumentos alrededor del pueblo, todo es alusivo a las ballenas. Sin embargo, la cacería de un animal tan espectacular no es vista con buenos ojos por grupos protectores de animales como Humane Society. Creemos que es casi imposible matar a una ballena sin causar dolor y sufrimiento. Rebeca Regner es la subdirectora de Asuntos Internacionales de Humane Society. Hemos oído reportes de 10 minutos, 20 minutos, una hora de sufrir antes de morir. Aún así, ella aclara que la Humane Society no se opone activamente a la cacería de ballenas hecha por esquimales. Reconocemos que estos pueblos necesitan la comida de las ballenas, son muy pobres. Eugene Brower es el jefe de la Asociación de Capitanes Balleneros. Él afirma que siempre tratan de matar al animal sin causarle mucho sufrimiento. Aquí está el respiradero. Acá atrás el cerebro. Siempre le disparamos a esta zona. De acuerdo a Brower, el arpón lleva una minibomba que explota dentro del cerebro. Es una muerte instantánea. No se va a mover. Una vez que entra el arpón, va a la columna vertebral y al explotar, la corta y muere. Con orgullo nos muestra que en el caso de esta ballena, el tiro fue perfecto. En esta temporada, los esquimales cazaron 12 ballenas en Barrow. A cada una de ellas, Kirk George y su equipo le toman diferentes muestras para determinar qué tan saludables estaban. El número de ballenas polares está creciendo, están saludables y tienen bastantes bebés. ¿Cómo determinan que hay bastantes ballenas? Durante 30 años, contamos las ballenas visualmente y con micrófonos acústicos en el mar. De acuerdo a la Comisión Internacional de Ballenas, en este momento existen aproximadamente 12 mil ballenas boreales. Los esquimales de Estados Unidos, Canadá y Rusia pueden cazar un máximo de 70 ballenas al año. Lo que pasa es que la ballena se te entrega, se te acerca a tu barco para darse a tu comunidad. Esa es la manera como lo veo. Esa es la manera como me enseñaron. La antropóloga Jensen confirma que por años los esquimales han creído que las ballenas se dejan cazar para que ellos tengan que comer. Tienes que ser una persona que comparta. Si eres egoísta con la ballena, la ballena no se entrega. ¿Sin la carne de ballena crees que podrían vivir aquí? No creo. Especialmente en el invierno, la carne de ballena nos ayuda a sobrevivir durante todo el invierno. Son inviernos tan fríos y tan largos que aquí no crece ningún árbol ni arbusto en todo el año. Pero en el invierno, pocos animales sobreviven y el mar, por amenazante que parezca, es la fuente principal para el sustento. Ellos tienen mucho respeto para la ballena porque ha sido su alimento por muchos años. Además de las 12 ballenas que cazaron en Barrow, dos más fueron impactadas con arpones. Una se hundió y la otra logró huir. Los esquimales también cazan la ballena boreal en la primavera y lo hacen desde pequeñas canoas construidas con piel de foca. Regresamos.